Oír, antes de jirte Quiero decirte que estoy muy triste Pues yo voy de amor No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo voy de amor Dime que no te vas a ir Yo te necesito Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca No sé estar sin ti Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti Déjame estar cerca de ti No te vas nunca Te amo, no sé estar cerca de ti 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 Gracias.